con Roy Campos. Como cada viernes, Roy Campos, presidente, consulta a Mitowski. ¿Cómo estás, Roy? Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Oyendo genio y figura, el presidente. Genio y genio en todo el sentido, ¿eh? Genio y figura. Fíjate, muchos hoy veían algunas redacciones de las notas donde decían el presidente se burla, ironiza sobre lo del INE. Yo lo vi enojado, ¿eh? O sea, no... Pero genio y figura primero. Lo de la prima. La prima no era favorita, no iba a ganar las encuestas, pero aprovecha para mandar el mensaje que no somos como los demás, un nepotismo, que no era la favorita, ¿no? Y en el tema de lo del INE, pues, a ver, ese mensaje, ese mensaje es peor que todos, ¿no? Es peor, ¿no? Porque dice... Está creando la narrativa, creando la narrativa de que la transformación no es lo que son los otros, ¿no? La transformación no es la corrupción, los otros son los corruptos y quieren regresar. Está creando la narrativa. Ahora, como ya hemos platicado, debería de valerse, pero no se vale. ¿Debería de valerse el que el presidente hable sobre temas políticos? Pues como en todo el mundo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Fíjate que estoy de acuerdo. Pero no se puede, porque ellos mismos promovieron que no se vale. Sí, la ley te dice que no. Es el tema, ¿no? Pues, alguna vez se tendrá que quitar esa ley. Pero hoy no. Oye, Roy, fíjate que me sorprende. Yo ayer pensaba que el presidente, pues, iba a seguir el cauce, que ha seguido con todas las órdenes del INE, medidas cautelares, etcétera, impugnar, ¿no? Impugnar, impugnar, y ahí nos íbamos a pasar hasta el 2024. Me sorprende, para mal, realmente, el que el presidente se saque de la chistera esto, decir, claro que voy a poner un mensaje, pero además voy a poner este mensaje contra los conservadores, clasistas, racistas, etcétera, etcétera. ¿Qué es? ¿Qué es un berrinche? ¿Es una estrategia política? Es un juego burla, es burla. Se está burlando del INE. Se está burlando del INE, diciendo, ay, eso que no sirve de nada. Porque además, como lo hemos platicado, en campaña el presidente va a seguir haciendo narrativas en la medandera. Es la primera vez que la campaña va a estar en el presidente. La campaña del 2024 va a tener que estar siguiendo lo que el presidente hace y dice, porque va a estar en la campaña. Pero él dice que no y que ya no va a hablar y por favor no me pregunten, pero bueno, si me preguntan, déjenme dar una pequeña opinión. Pero la verdad es que el presidente tiene una mente bien ágil, que no quiero decir que sea lo correcto, no lo sé, pero tiene una mente muy ágil para estructurar narrativas políticas. Es un gran político. Sí, sí, sí. A eso me refiero cuando es genio. Siempre le encuentra la beta para estar cucando a los del INE, para estar así, ¿no? Y jugando en el borde de decir, ¿no? Que no me vayan a rasurar, dice, ¿no? Pero siempre lo hace. No voy a firmar AMLO para no firmar el presidente. Pero burlándose de la ley, Roy. Es decir, es un tema sí preocupante, porque el presidente viola la ley, habla de los procesos, interviene, no hay equidad electoral, por más que se diga no es lo mismo que hable el presidente a favor de su candidata, a que hablen otros actores políticos. Entonces, el presidente le juega mucho la ilegalidad. Mira, acostumbrémonos, el presidente del 2024 va a violar, va a cruzar la línea y le van a sacar mil tarjetas amarillas. O sea, el tribunal y el INE les van a estar sacando tarjetas amarillas. No haga esto, quítelo, bájelo, no lo haga. Y el presidente va a estar haciéndolo, haciéndolo, a veces acatando y a veces burlándose. Y va a deteriorar al árbitro, lo va a deteriorar de tanto pleito. 58.5 la semana pasada, mañana amanecen 59.7. Muy bien, fue en la semana. Retomó la agenda, retomó y nos puso todos los distractores para que la gente, que no le importan esos datos, pero los críticos estaban, que si en la escolta rusa, que si en el balcón, que si el bastón de mando, el ciudadano no le importan esos temas. Entonces, puso temas a discusión mientras él abajo inauguraba, hacía, se reía, jugaba. Retomó la agenda. Fue al Tren Maya, tuvo su fiesta, su fiesta, porque no invitó a nadie, el Día del Grito, el desfile, su desfile, que además fue un desfile muy lucidor. Entonces, todo esto, pues le ayuda al presidente para subir poco más de un punto. Sí, sí, más de 1.2. Pero la fiesta empezó con los niños de héroes, el 13, y de ahí le siguió. Desde el 13 en adelante le siguió la fiesta. Bueno, Roy, pues te agradezco mucho, como siempre, qué gusto saludarte. Y bueno, te asusten. Gracias. Gracias.